Partida en carrera, los participantes retrasan los ejemplares y Gatillo Alegre y French Band quedan en los últimos puestos pero cerca. Rápidamente Dilsito por el centro de la pista va con Caesars Palace a la lucha por la primera posición. Adentro busca la yegua, Minnesota se ubica en el segundo cuando Dilsito desplaza y toma la punta. Minnesota corre en el segundo, en el tercero Brothers of Dream. French Band viene al cuarto en el quinto Gatillo Alegre, luego está corriendo por la parte central de la pista el caballo Mipana y se queda Caesar Palace aproximadamente a siete cuerpos en el último lugar. En la recta de enfrente a la altura del poste de los 1200 metros con Dilsito señalando el camino. Dilsito con ventaja de cinco cuerpos en el primer lugar, en el segundo French Band ataca por dentro Minnesota para el tercero. Mipana corre en el cuarto hacia el quinto Gatillo Alegre, en el primero al quinto hay seis cuerpos, luego está corriendo Brothers of Dream y Caesar Palace continúa en el último lugar aproximadamente a doce cuerpos. Dilsito señala el camino en 24-4 los primeros 400 y en 52 para 800 con el caballo Dilsito dovidando. French Band a la carga por el centro de la pista viene a controlarlo el caballo French Band corre ahora medio cuerpo del puntero Gatillo Alegre pasó al tercero. Mipana corre en el cuarto lejos, corre Caesar Palace Minnesota y abandona la carrera el caballo Brothers of Dream cuando viene a la última curva con el caballo Nilsito adelante. Recta final en la primera del programa dominando Nilsito a la carga French Band por el centro de la pista contra Nilsito. Al frente Nilsito, French Band por fuera contra el caballo Nilsito, Gatillo Alegre corre en el tercero dominando Nilsito a la primera del programa a la carga Gatillo Alegre y French Band contra Nilsito. Y Mipana por fuera domina el caballo Nilsito la primera del programa a la carga por la parte interior de la pista el ejemplar Gatillo Alegre en los finales con French Band. Ganó Nilsito segundo, French Band tercero Gatillo Alegre, cuarto Mipana, luego Caesar Palace Minnesota en el último lugar.